Bueno, nos vamos hoy a la playa a tomar el sol. El sol está allí delante. Aquí tenemos el metro que nos viene de cara, pero nosotros como somos chulos que se quite él. Cuidado si hay aquí de estos de Seur, tú, parado. No veo nada, hay un tío por medio, y un perro, cuidado. Y otro perro por aquí, que no se ve nada, tío. Tenemos ahí unos 3 millones de pajaritos. Bueno, dos y... Aquí estamos en el laquito, pero aquello que hay allí que es un buitre, tío. Ah, no, son patos, coño. Los patos, el chorrico del agua, qué bonito. Bueno, nos pasan hasta los patinetes. Unos jardines espectaculares, los jardines del Turia. Al lado de la música estamos ya. Para el lado de la música, la orquesta de Valencia. Ayer y hoy lo he puesto otra vez en Superview la cámara. Para que coja más amplitud. Sí, lo que pasa es que como hace muy amplio, hay veces que, para lo que hacemos nosotros, prefiero que coja más estrecho, porque se centra más en la bajada. Se ven menos los... Palau de les arts. Ah, no, el hemisféric. Ala, y el sol de cara, eh. Cada que nada más. Y han montado una feria. Y aquí han puesto un pivote para que nos peguemos contra el pivote. Una opción. Esto es de comida de esa callejera. Bueno, callejera, comida de esa de calle. Museo de las Ciencias. Así, que salgas ahí en el vídeo, que si no, no sales. Estamos ya llegando a la punta. La iglesia de la punta. Se llama la punta, la iglesia de la punta, ¿no? Sí. Esta se la vamos a regalar a Casco Blanco, por el tamaño. Joder. Aquí tenemos el nuevo cauce del Turia. A izquierda y para derecha, ¿eh? ¿Ves? Tú has visto cómo va la cámara así, referente ahí en el hombro. Estamos hablando del espigón ese que se ve allí. Que nos da la impresión de que es nuevo. Ahí tenemos el puerto de Valencia, al fondo. Desde la playa de Pinedo. Si no hace senda, no está contento. No, 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 se ha encendido. No es el puerto de Valencia. Ha llegado. Así son los vertidos, ahora somos indiscriminados. Pero esa maná tiene que ser en su puerta. Tío. 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 cruzando el canal de la mancha metro de la alameda nos cruzamos por la pista de aletismo de campanar bordeándola barquitos de radiocontrol de vela ya para casa por la fuente del jarro